¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar de las estampillas de los países del bloque socialista. A partir de la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, en 1917 la mayoría de los países que con el tiempo compartieron su ideología socialista, como China, o que entaban en el ámbito de influencia de la posterior Unión Soviética como la Alemania del Este, fueron conscientes de la importancia de utilizar las estampillas nacionales como una eficiente herramienta de propaganda. Ustedes pueden observar en esta tira de estampillas cómo se dan la mano los populares Mao Zedong de China y Josef de Stalin de la Unión Soviética. A partir de 1950, estos dos líderes socialistas aparecieron en estas estampillas. Las estampillas son una forma de expresión de la soberanía. Como afirma el historiador y filatelista Jesús García Sánchez, reflejan la evolución del pensamiento oficial a lo largo del tiempo. Son un elemento clave de propaganda, pero también de memoria histórica. Así sucedió con las emisiones filatélicas en los países socialistas durante décadas, principalmente en la Unión Soviética y China. Estas se convirtieron en objetos de propaganda, tanto dentro como fuera del país, para ensalzar los logros revolucionarios que se reflejaban mediante una iconografía precisa, esencialmente a través de cinco grupos sociales principales, el campesinado, los obreros, el ejército, los intelectuales y los jóvenes. Los símbolos más tradicionales del comunismo, como la hoz y el martillo, la bandera roja o la estrella roja de cinco puntas, ocuparon un lugar destacado en la iconografía de las estampillas. Por otra parte, se omitían aquellos personajes, acontecimientos o manifestaciones artísticas que no recordaban o que no concordaban con el nuevo espíritu. Así, se hizo lo propio incluso con personajes que, en algún momento, se alejaron del pensamiento oficial, como ocurrió con los líderes soviéticos Trotsky, 1879 a 1940, y Kamenev, quien vivió entre 1883 y 1936, que fueron excluidos de las emisiones por su ideología divergente. Al año siguiente, la Revolución de Octubre de 1917, la recién creada República Socialista Federativa Soviética de Rusia, puso en circulación la primera estampilla del nuevo régimen para conmemorar el aniversario del acontecimiento histórico, con un rotundo contenido reivindicativo, una espada rompiendo una cadena. Esta iconografía soviética, que entre finales de 1922 y 1927, tendría las series básicas, representaría en la exaltación de los valores soviéticos, a través de los tres pilares de su iconografía, la clase trabajadora, industrial, la agrícola y los soldados del ejército rojo. Para la realización de estas estampillas, que se imprimieron según las técnicas de la tipografía y la litografía, desde luego se contó con los diseños del escultor Iván Char, quien vivió entre 1887 y 1941, que había tomado como modelo los personajes de su ciudad natal, entre 1924 y 1927, en las series básicas figuraron las siglas del nuevo estado, la CCCP, para nosotros la URSS, el valor facial y la palabra solotón, oro. La figura de Lenin, quien gobernó entre 1922 y 1924, apareció representada en múltiples ocasiones en la filatelia soviética, en emisiones conmemorativas que reproducían diferentes actividades y etapas de su vida, incluso de su infancia. En cambio, la figura de Yossi de Stalin, quien gobernó entre 1924 a 1953, fue ampliamente denostada a lo largo de los años, debido, entre otras razones, a las purgas que realizó entre detactores e incluso entre camaradas. Su imagen aparecía casi siempre asociada a Lenin, salvo en algunas estampillas y tarjetas postales. Tras su fallecimiento, fue conmemorado en varias emisiones, pero desapareció de la iconografía soviética, tras el proceso de desestabilización, producido en 1956, durante el XX Congreso del Partido Comunista. Es evidente que tras su muerte, se produjo una apertura en cuanto a la temática filatélica. Se seguían poniendo en valor las conquistas económicas del régimen, o los avances de la carrera espacial, pero comenzaron a emitirse ediciones conmemorativas, dedicadas a personajes del mundo occidental, fundamentalmente escritores o artistas. Además de otras manifestaciones culturales o etnográficas del propio país, China siguió las directrices establecidas por la Unión Soviética, la asaltación del pueblo, la reivindicación de los logros, por supuesto socialistas, y la solidaridad internacional con los pueblos oprimidos. La primera serie de la China Roja se emitió el 8 de octubre de 1949, con cuatro efectos postales en que enumeración de la Conferencia Política Consultiva del Pueblo Chino, en cuya iconografía se incluía la Puerta de la Paz Celestial en Tianmen, y una linterna que guiaba al pueblo. Con esta serie se inauguró la práctica innovadora de enumerar en la esquina inferior izquierda las estampillas, pero solo se incluyó unas emisiones conmemorativas y especiales. Durante la campaña de la Revolución Cultural entre 1966 y 1976, orquestada por el propio Mao Zedong, quien gobernó entre 1949 y 1976, para erradicar a los revisionistas del poder, la filateria sufrió importantes cambios, se realizaron menos emisiones y se intensificó. La temática de los logros comunistas, así como el culto a la personalidad del líder chino, el gran timonel. En este sentido, se utilizaron tanto su imagen como sus textos con el objeto de adotinar a la población. El resto de los países de la órbita comunista siguieron los mismos patrones filatélicos que la Unión Soviética. Además de los temas recurrentes propios de la ideología marxista, dedicaron un buen número de misiones a erogar las figuras de Lenin y Stalin, y por supuesto a conmemorar a sus propios aéreos nacionales. Cabe destacar la República Democrática de Alemania, creada en 1949 por el carácter prolífico de su filateria, paradójicamente con la intención de especular en el mercado filatélico extranjero. Es por ello por lo que algunos de los efectos no llegaron a circular y fueron a parar directamente a manos de los comerciantes. ¿Conocías esta propaganda en la época de la Guerra Fría? ¿Cuáles te parecen más bonitos? ¿Las estampillas soviéticas del bloque socialista o las del bloque capitalista? Dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dar sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión. Hasta la próxima.